Canal 6 TV Mil familias yxtapaluquenses recibirán el apoyo de la canasta básica alimentaria este próximo 21 de mayo, la cual otorga el ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social y Territorial. Los beneficiados fueron seleccionados a través de estudios previos socioeconómicos, pues el programa está enfocado para personas en estado vulnerable. Encaminada a los grupos vulnerables, a la gente de bajos recursos económicos, y para lo cual el TIP nos apoyó esos días de la captación con una entrevista, con una encuesta que se realizó por trabajo social, donde derivada de varias preguntas que se le hacían a la gente, detectamos a la gente más vulnerable, y fue así como hemos seleccionado a un paquete de mil personas beneficiadas dentro de este primer paquete de entrega. El apoyo alimenticio es parte del programa municipal para combatir la pobreza y el déficit alimentario, incluyendo productos que servirán en la nutrición de los consumidores. Nada comparado con las necesidades que se tienen. Tenemos madres solteros, tenemos muchas madres solteras, tenemos gente de la tercera edad, tenemos gente con alguna discapacidad, y tenemos gente que tiene mucha familia con muchos niños. Entonces, esos grupos vulnerables los vamos a estar atendiendo, y les vamos a estar dando seguimiento, y ya haremos propiamente grupos especiales para que si necesitan educación, si necesitan un apoyo de discapacidad, o si necesitan apoyo psicológico, las podamos atender en las diversas formas, pero esto es paulatino, es, perdón, es poco a poco, gradualmente ir detectando esos problemas. El apoyo de las despensas será bimestral, además de que Desarrollo Social Municipal, tiene proyectado para este periodo 2016-2018, incluir a 4.000 familias de bajos recursos. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.